Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré a cómo ver tus cursos comprados en Domestika desde cualquier dispositivo. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. Domestika es una de las plataformas más conocidas y utilizadas al momento de buscar aprendizaje online, teniendo cierta similitud con la herramienta Classroom de Google. Sin embargo, ésta se diferencia por su extensa variedad de cursos en línea, los cuales destacan por su excelente funcionamiento. Entre las funciones más útiles que nos permite Domestika está la de descargar los cursos que compramos para verlos sin acceso a Internet, es decir, nos permite la posibilidad de disfrutarlos en el momento que deseamos del día sin importar si tenemos o no conexión. Para ello tendremos que dirigirnos a la página de inicio de Domestika en su aplicación móvil, teniendo la app previamente descargada. Inicia sesión y luego ingresa a la opción de mis cursos, la cual está en el ícono de Play en la parte central inferior. Acá verá los cursos que tengas comprados. Como yo no tengo, no se verá ninguno disponible. Si tú tienes, selecciona el curso que deseas descargar para ver sin conexión. Cuando lo tengas, localiza el círculo con una flecha en medio, que está al lado del nombre de cada clase, para iniciar así la descarga de este curso en línea. Al finalizar, ésta se almacenará en la carpeta descargas, en esta misma sección de mis cursos. Ahora bien, si deseas saber cómo ver los cursos que adquiriste en Domestika, tendrás que seguir estos simples pasos. Haciéndolo desde la computadora, vas a dirigirte a tu navegador e ingresas a la página web oficial de Domestika. Aquí veremos en la esquina superior derecha la opción de entrar. Presiona en ella y luego inicia sesión. Al ingresar a tu perfil, veremos una pestaña que dice Mis Cursos, en la parte superior central. Ingresa allí y podrás ver todos los cursos disponibles que hayas adquirido. Desde el móvil, solo tienes que ingresar a la aplicación e iniciar sesión con los datos de tu cuenta. Una vez aquí, verás que se muestra una pestaña que dice Mis Cursos, en la parte central inferior. Presiona en ella y verás lo que tienes disponibles. Y eso será todo. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.